Y sabemos también que nada une más, motiva más y convoca más a un pueblo que un proyecto grande, ambicioso y factible, en que todos sean llamados a aportar y que todos sepan que van a poder compartir los frutos de ese proyecto. Por esa razón, yo estoy seguro que no debemos dejar que ese germen o ese virus penetre en nuestra sociedad, porque estoy absolutamente convencido que más allá de nuestras legítimas y necesarias diferencias, porque somos una sociedad libre, democrática y pluralista, siempre cuando se practica el diálogo franco, firme, constructivo y leal, los hombres y mujeres de buena voluntad logran superar sus legítimas diferencias y siempre alcanzan acuerdos que dan frutos fecundos. Por eso, como presidente de Chile, nunca me cansaré de llamar y promover la unidad nacional, la unidad de todos los chilenos, porque todos sabemos que más allá de la refriega y la contingencia, es mucho más fuerte lo que nos une que lo que nos separa. Y a veces, en nuestro país, muchos pensamos que sobran divisiones y falta unidad, que sobran enfrentamientos y falta colaboración, que sobran intransigencias y falta diálogo, que sobran demagogias y falta responsabilidad, y que sobran violencia y falta paz. En la unidad, ha estado, está y estará siempre nuestra principal fortaleza, y en la división acecha siempre nuestra principal debilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!